¡Hola, Capricornio! Hoy es sábado, 15 de junio de 2019, y durante estos días estás envolviéndote con un aura energética muy positiva que te ayudará a encontrar respuestas a los diferentes desafíos que surjan y a los interrogantes que te hayas estado planteando a ti mismo o a ti misma. No olvides que de eso se trata la vida, de hallar soluciones y no de lamentarnos por lo que nos suceda ahora. Una vez que lo miras todo desde una óptica más realista, empiezas a ver claro o clara el camino a seguir, y eso es precisamente lo que vas a estar haciendo durante esta próxima etapa y sobre todo mientras esté desarrollando tu próximo momento. Sobre todo en un par de días que la luna entrará en tu signo, pues desde hoy hasta dentro de un par de días, la perspectiva de crecimiento es favorable. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora ya de hacer un alto en tu carrera, relajarte, practicar alguna disciplina que te ayude a eliminar la ansiedad, que te pueda estar causando estrés, como por ejemplo meditación, yoga, tai chi... Es un ejemplo, ¿eh? Estos próximos días proponte efectuar los cambios necesarios y precisos para que puedas sacar tus planes adelante y recuperar terreno perdido para que cuando culmine esta etapa estés en mejor forma que el año pasado por estas fechas. Digamos que todo sea algo que merezca la pena. En cuanto al trabajo, buenas noticias para ti, Capricornio. Los capricornianos o capricornianas que hayáis estado teniendo dificultades laborales, iniciáis un ciclo ascendente. No obstante, mientras tengas planetas retrógrados, que es un movimiento astral de un planeta, ciertos asuntos se demoran un poco más de lo deseado. Así que ejerce tu paciencia, pero que tengas por seguro, 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 que llegar llegará. En cuanto a la economía, felizmente tus signos se caracterizan por tener una especie de atracción muy singular hacia el dinero, o por lo menos tienes esa capacidad, que no todos los signos tienen, de saber administrarte bien. Así que si te preocupaba una fata de ingresos recientes, verás como ahora, en este ciclo, esa situación empieza a solucionarse. En cuanto al amor, durante estos días es vital que no te dejes guiar únicamente por apariencias. Todo este paisaje cósmico, planeta y planetoides retrógrados, te pone en guardia. No saltes enseguida a ninguna conclusión. Si crees que te están engañando o que son infieles contigo, concede el beneficio de la duda. Otras veces lo has hecho y has comprobado que era lo mejor. No permitas que un chisme o un rumor empañe tu alegría en este ciclo que estás viviendo. Si estás soltero o soltera, no sigas esperando que los demás den el paso que tú debes dar, porque podrías perder una oportunidad de ser muy, pero que muy feliz. En el ámbito energético, tu energía es moderada. No vas a tener ningún sobresalto, ni, vamos, ningún agobio ni nada. Sobre todo porque si aplicas lo de antes que te he comentado de relajar la mente, pues también es muy interesante. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es, sobre todo, la inspiración que estás recibiendo en este ciclo y que te ayuda a ver todo con mayor claridad. Ya te digo, de hoy hasta que la luna esté en tu signo, tienes un día de mucha claridad. En negativo lo que tienes que evitar es tratar de imponer tu criterio a los demás y cuidado con resolver cuestiones que es preferible dejarlas reposar. ¿Sabes aquello de que las cosas hay que dejarlas reposar y no hay que hacerlas de forma precipitada? Pues hoy es el día. Para los estudiantes este último punto es clave. Tú eres tu propio detector de si estás yendo bien o estás yendo mal en tus estudios. Decide si debes dejar reposar un conocimiento o si debes seguir estudiando de forma demasiado intensa sin saber muy bien si ese conocimiento está quedando impregnado en ti. A veces más vale irse a dormir o echarse una siesta para que el cerebro procese toda esa información y eso está científicamente comprobado. Estudiar si luego no duermes no sirve para nada. En cuanto al aspecto de las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de acuario. Hoy con acuario tienes un día muy divertido. Es como que acuario te proporciona esa chispa que a lo mejor se te ha olvidado coger. Es como que acuario te recuerda que eres un signo también divertido. Que tienes un sentido del humor único. Así que si tienes la oportunidad de reírte durante unos buenos minutos, unas buenas horas, ¿por qué no? Pues aprovecha. En segundo lugar con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes la sensación de estar yendo a un nivel superior, a un nivel diferente que os puede dar mucha seguridad. Y en tercer lugar con personas del signo de escorpio. Hoy con escorpio se potencia mucho la pasión, el entendimiento y la fe propia. Las cosas que hacéis. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.